Y escucha esos timbales. Juancho Ruiz y su grupo Crossover es uno de los grupos musicales más destacados de la ciudad por su amplia variedad musical. Ideal para todo tipo de evento social, empresarial y familiar. Estar conformado por músicos con una amplia trayectoria musical son la garantía del éxito de su evento, ya que le ofrecemos seriedad, cumplimiento y sobre todo alta calidad musical. Nuestra misión es satisfacer al público y por ello tenemos un repertorio que va desde la ranchera, el bolero, pasando por los años 60 y la música popular, hasta ritmos musicales tropicales y bailables, tales como el porro, la cumbia, salsa, vallenato, merengue y mucho más. Contamos con varios formatos para ajustarnos a su necesidad y presupuesto. Informes y contactos en el celular 318-291-7105. T Foreman Te stability Horao Papo Te небольшreso T足o 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 ¿Eh?